Mira, no había convertido la zucca, habían pedido como la hicimos, perdón, habían preguntado que como la hicimos este año, mira. Te voy a mostrar. Es bien fácil de hacer. Se ve complicado pero es demasiado de fácil para que lo hagan el año que viene y no cuesta mucho. Y es bien fuerte. Mira, aquí está alguna de las decoraciones que pusimos. Yo estoy listo ya para bajarlo pero mira, está bien fuerte. Mira adentro, para que veas como lo hice. Fácil. Así quedó. Enseño por acá. Son algunos 2x4 y estos paneles de celosia creo que se dicen de madera. Cada uno cuesta como de 10 a 15 dólares y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la madera no cuesta mucho. So, chequéate. Planea bien para el año que viene. Bye.